Estamos todavía de luto oficial, segundo día de luto oficial decretado por el gobierno por ese accidente en los Alpes que nos tiene a todos sobrecogidos. Pues sí, la verdad es que en un momento en que la aviación se ha hecho muchísimo más popular, gracias a que los precios han bajado, pues el encontrarnos con que no es 100% segura como pensamos, porque realmente el otro día escuchaba yo que desde los años 40 había habido solo 77.000 muertos en el mundo entero por accidentes de aviación, que son muchísimos menos que por accidentes de cualquier otro tipo. Pero claro, en este caso, como además no se tiene información de qué es lo que ha ocurrido, pues yo sí aprovecho la ocasión que me da usted para mandar el pésame a las familias, a los amigos, a todas las personas que estarán en este momento sobrecogidas, llorando, y no digamos ya a los que se hayan trasladado, que por lo visto han oído algunos hacia allá, porque el espectáculo es lantesco. Pero además de eso, en este caso, parece ser que el golpe fue tan fuerte o no sé, dicen que cuando hay descompresión se puede hablar de explosión, aunque no sea una explosión al uso, pues la recogida de los restos debe ser algo terrorífico. Y por eso, pues no sé si será suficiente con la asistencia de psicólogos o... Yo es que no quiero ni pensarlo, simplemente trasladarles mi solidaridad y mi pésame a todos. ¿Qué tal está Esperanza Aguirre? ¿Qué le dice su familia de volver a la primera línea de la política? Bueno, pues... Porque se fue hace dos años y medio diciéndoles quiero estar con los míos y ahora vuelve otra vez aquí a la pelea. La verdad es que han sido dos años y medio muy gratificantes para mí y la verdad es también que cuando yo empecé a ver las encuestas de este otoño, como, bueno, pues en concreto Podemos había... Se preveía que iba a ser la primera fuerza política, no en una encuesta ni en dos. Yo creo que han sido cinco encuestas que ha dado el periódico El País, que no las ha hecho cualquiera. Las ha hecho José Juan Toaria, que, bueno, a mí me merece toda la confianza y conmigo ha acertado siempre. Pues empecé a pensar si era el momento de quitarse de en medio o de dar un paso al frente y pensé que era de los segundos. Pues ahora que lo que se está prediciendo es que vienen muy maldadas para el Partido Popular, pues no es el momento de irse. Hay que hacer autocrítica y hay que ver por qué razón los ciudadanos españoles que confiaron en nosotros de manera, bueno, masiva casi, pero la mayoría más abultada que ha tenido nunca en España, el centro-derecha, pues resulta que en este momento está muy disminuida. ¿Qué razones ve Esperanza Aguirre? ¿Por qué ve algunas razones? Hombre, claro que hay muchas razones, pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es remontarnos a esas razones. La primera de ellas, que cuando llegamos el gobierno tuvo que tomar algunas decisiones al principio del todo, contrarias a lo que siempre hemos sido. También nosotros tendríamos, nosotros el Partido Popular, tendría que hablar más veces y más claro de cuáles son sus diferencias ideológicas con el resto de fuerzas que son más socialdemócratas. Además de no tener ninguna contemplación y cesarles a todos, mucho antes de que les imputen en el momento que haya indicios, además tenemos que poner mecanismos que lo impidan. Esta empresa de este señor se contrata para seleccionar a los 4.000 representantes de la administración que tienen que estar en las mesas electorales el día de las elecciones, porque igual que es el gobierno de la nación el responsable cuando hay elecciones europeas o nacionales, es el gobierno autonómico el responsable de las elecciones autonómicas y para eso se le contrata. El juez Pedreira pide a la Comunidad de Madrid, es que me he tenido que enterar porque no tenía ni idea de todo esto, que no quiere un funcionario, que quiere alguien que maneje la informática de los juzgados. Que no va a llevar imputados por caso de corrupción. Y va a tener en su equipo a gente imputada en casos de corrupción como la Púnica. Mire, Isabel Gallego, si es a lo que está... Su jefa de prensa. Mi jefa de prensa no tiene nada de corrupción en sí misma. Ha hecho un contrato como periodista, ha pedido que se le haga un contrato de 1.500 euros al mes para el posicionamiento en Internet. Todo esto se pondrá en claro cuando vaya ante el juez. Por lo tanto, por supuesto que colaboraré con Isabel Gallego, que es una excelente profesional. ¿Tiene alguien en la dirección del Partido Popular que asumir algún tipo de responsabilidad política cuando un juez cierra una investigación y dice que hubo una caja B, que hubo dinero negro durante 18 años? Por supuesto. Esta me la responde muy rápido. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad política? O sea, no le gusta que le responda a largo ni que le diera... Yo creo que los oyentes están deseando oír sus respuestas y no una puesta en escena, Esperanza Aguirre, sobre cómo va la entrevista. No, la puesta en escena la hace usted, Pepa. ¿Quién tiene que responder? Pues el Partido Popular. ¿El Partido Popular? ¿Quién del Partido Popular a su juicio? Sí, pero vamos, de momento no ha habido juicio cuando haya una sentencia, pero de momento lo que hay es un auto. ¿Y cree que le pueden perjudicar a todos los candidatos esta suma de casos de corrupción que afectan al Partido Popular? Que nos están perjudicando. Y gana, gana Rajoy. Si pierde, pierde usted. Pues seguramente sí. ¿Teme a Ciudadanos en Madrid? Yo no temo a Ciudadanos. Ciudadanos es una fuerza política que ha nacido, yo creo, al calor de la crisis que hemos tenido los dos grandes partidos, que se está comiendo, creo yo, a la otra fuerza política nacional de centro, como es UPyD, que ahora tiene un Congreso y, por lo visto, pues hay muchos que se están pasando a Ciudadanos, y una fuerza política muy respetable. Yo, Albert Rivera, desde que le escuché hablar en el Parlamento de Cataluña y decir las cosas que dice, y además decirlas en castellano, y no dejarse inmutar por el alboroto que allí se produce, le tengo una enorme admiración. Gracias por venir a la SER, de verdad. Gracias a usted. Que tenga buena campaña. Gracias a usted. Muchísimas gracias. 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 Gracias.